La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco advierte que 2019 será un año con menor inversión federal en Jalisco, sumado a que año con año disminuye la obra pública. Avisoran un crecimiento moderado, pero esperan que haya pronto más inversión federal en infraestructura. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que en Jalisco emplea a más de 150.000 personas, avisor a un año 2018 con una menor inversión federal en Jalisco, alejada de proyectos estratégicos, pero aún así hay una bolsa de 1.700 millones para obra pública. El presidente de la Cámara en Jalisco señala que de un tiempo acá se hace más obra privada que pública. Es importante realizar proyectos de impacto que devuelvan a la obra pública el dinamismo que se generaba en años anteriores, que de alguna manera se ha perdido y hay que poner una observación puntual sobre este dato, porque el crecimiento de la iniciativa privada ha ido cada vez siendo más importante. Trabajar en conjunto ambas. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco dijo que esperan el presupuesto federal definitivo para Jalisco con más inversión en obra pública que el anunciado. No, Méndez Jalet dijo que el gobierno de Jalisco sí ha anunciado una inversión mayor en obra. En materia de combate a la corrupción, dijo que esperan que la nueva ley federal en la materia erradique los moches que históricamente se han presentado en licitaciones a obras públicas y que las obras que se hagan sean por empresas radicadas en Jalisco. Rafael Arios, camarógrafo Iván Mendo Gutiérrez, Noticieros Televisa.